15 cosas ridículas que enojaron a Vince Número 15. Chris Jericho y la bandera de Brasil Esta historia ya muchos conocen. Chris Jericho es uno de los últimos luchadores actuales que aprendieron a hacer las cosas como en los viejos tiempos, pasando mucho tiempo de su carrera para perfeccionar su estilo. Una de las cosas que aprendió es cómo ser odiado y al parecer se pasó de la línea en un tour para Brasil. Jericho decidió que una buena manera de ganarse los abucheos era tirar al piso y patear una bandera al país que habían arrojado al ring, sin saber que era una ofensa hacer eso en Brasil. Las autoridades se rompieron en la lucha y le dieron una oportunidad de disculparse. Luego la WWE suspendió a Jericho por 30 días. Número 14. Trish Stratus rechazó un romance. Trish Stratus hizo varias cosas dementes en su carrera y no era alguien que se negara a hacer lo que le pedían mientras ganaba sus respetos en la compañía. Pero en 2002 ella ya había mejorado bastante y era una de las mejores luchadoras que la empresa tenía. Entonces le dijeron que tenía que hacer una storyline lésbica con Torrey Wilson. Trish obviamente rechazó hacerlo, lo que causó que perdiera su título contra Jazz antes de WrestleMania 18. WrestleMania que tendría lugar en su ciudad natal de Toronto, a pesar de haber ganado de vuelta el título en un rol realizado en su ciudad natal. Aunque un mes después iba a perderlo contra Mowley Hovley en King of the Ring. Número 13. Batista siendo él mismo. Así como la tecnología avanza, hay gente que no sabe adaptarse al cambio y se quedan atrás. En el wrestling es lo mismo. Y el luchador que no supo adaptarse era Batista. Cuando la WWE se hizo OPG, la gran mayoría de luchadores, por no decir todos menos Batista, entendió que la sangre ya no podría ser usada en las luchas. Batista pensó que esa regla no necesariamente había que seguirla al pie de la letra y tomó el asunto en sus propias manos. El 3 de noviembre del año 2008, en el My Event de Raw, Batista iba a tener una lucha contra Jericho en una steel cage por el campeonato mundial pesado. Batista hizo los cálculos, es una lucha titular, en una jaula de acero, lo más lógico es que haya sangre. A Vince McMahon le enfureció esto y decidió cobrarle una multa de 100 mil dólares solo por querer hacer la lucha más entretenida. Como declaró Batista en el podcast de Jericho, ahí fue donde supo que nada sería lo mismo para él. Realmente le rompió el corazón esa multa, no por lo que tenía que pagar, sino porque realmente él sintió que estaba haciendo lo correcto esa noche. Número 12, un raro castigo. Esto no es una multa, pero es obvio que Lana hubiese preferido una multa en vez de que esto pasara dos meses antes de WrestleMania 32. Todos saben que Vince McMahon quiere que sus luchadores mantengan su personaje cada vez que están en público. Entonces cuando Lana y Rusev decidieron anunciar su matrimonio, Vince estaba furioso, aunque en esta ocasión Vince tiene motivos para enojarse, pues fue este pequeño anuncio el que destrozó toda la storyline que estaban teniendo, cosa que afectó también a Summer Rae y Dolph Ziggler. El castigo fue dejar a D-Rock y su micrófono toda la libertad para denigrar a Lana y Rusev de todas las formas que deseara. Número 11, Undertaker y Triple H no son impunes. Cuando Vince McMahon decidió que la WWE sea PG, realmente deseaba que todos lo ayudasen a hacerlo. Lastimosamente esta decisión afectaba también el uso de las sillas en los eventos. Aparentemente los golpes con las sillas eran demasiado violentos para la nueva era, por lo que decidió castigar a cualquiera que los use, siendo los más afectados Triple H y Undertaker. Ambos recibieron una multa por pasarse con las sillas, pero vaya que valió la pena pues hicieron su lucha en WrestleMania 27 mucho más entretenida. Todavía seguimos en la era PG, aunque el tema de la silla ahora no es tan estricto. Número 10, Baron Corbin y su adicción a Twitter. El push de Baron Corbin fue terriblemente odiado por los fans, pero la razón por la cual perdió su push también enojaría a los fans. Se discute que la razón por la cual perdió su maletín fue por una discusión con Dave Meltzer, o por una discusión con un doctor respetado de la WWE, o por discutir con un soldado. Lo que sí sabemos es que su adicción a Twitter no solo le costó su maletín, sino también perder contra John Cena y su pala en Summerland. Número 9, Problemas de Palabras. Si bien mejoró un poco al pasar los años, Vince McMahon sigue amando vigilar que los luchadores digan exactamente lo que él quiere, prestando atención a cada palabra que dicen las superestrellas cuando están en la televisión. El ejemplo más claro de esto es que se haya enojado con Braun Strowman cuando el grandote usó un término que Vince no quiere escuchar en WWE. En vez de decir que quería una lucha por el título en un episodio de Raw, Braun gritó que quería una oportunidad por el título. Esto fue suficiente para enojar a Vince, pero no sabemos si fue suficiente para multarlo. Lo que sí sabemos es que hubo algún tipo de castigo. Número 8, Brodus Clay spoileando lo que no debe. Una pequeña ayuda para que Vince no te odie, no andes diciendo en Twitter lo que está por pasar en WWE. Si bien este luchador fue multado, no fue con dinero, sino con un personaje que le costó la carrera a Brodus Clay. Clay era un buen luchador, bastante apreciado en NXT. Como personaje no le gustaba hablar, solo entraba, destruía y se iba. Y a los fans les encantaba. Desafortunadamente, antes de hacer su debut en el main roster, él empezó a dejar pistas en Twitter, lo que obligó a que los escritores cambiaran su personaje al de Pachangosaurio, con el que no duró mucho antes de ser despedido. Número 7, La relación prohibida. Es obvio que a Vince no le gustan ciertos romances, como el de Lana y Russel, pero al menos esta pareja no recibió ninguna multa. Pero con Pach es otro tema. Pach tuvo la mala suerte de caer enamorada de Alberto del Río, haciéndolo público en todas sus redes sociales. Por alguna razón, la WWE decidió que no estaba entre sus intereses tener a estos dos en una relación, y decidieron llamar al amor entre Paige y Alberto como inapropiado. Los reportes indican que parte del push prometido para el Río fue terminado en 2016 por tener una relación con una joven Paige. Número 6, El push de RBD terminando por algo que hace siempre. Hay dos lados de esta historia. La primera es que la WWE tenía buenas razones para suspender a Rob Van Damme por 30 días, pues fue atrapado por la policía por exceso de velocidad y posesión de marihuana. Pero el hecho es que todo el mundo sabía que a Rob le gustaba fumar marihuana, siendo el luchador que más ha pedido la legalización desde esta, y no tiene miedo de esconderlo. Luego de que los policías lo capturaran, la WWE pudo hacer poco más que castigarlo. Pero lo peor es que cambiaron sus reglas luego del incidente. Antes los luchadores solo pagaban 1000 dólares y daban positivo por marihuana. Luego del incidente, esto pasó a costar un strike. Y sabemos que a los 3 strikes te despiden. Número 5, La suspensión de R-Truth. Ya que estamos con el tema de la marihuana, no podemos dejar de lado la suspensión de R-Truth por poseer marihuana sintética. Si fuese en cualquier otro punto de su carrera, a nadie le importaría. Pero este incidente ocurrió justo cuando era parte del tag team con Miz. Y eran considerados básicamente leyendas. ¿Por qué digo esto? Pues eran tan queridos por la WWE, que los pusieron a luchar contra los mismísimos John Cena y La Roca. Número 4, Titus y el peor momento para agarrar a Vince. Otro pequeño consejo para los luchadores, si quieren triunfar en WWE, no toquen a Vince a menos que él lo inicie. Esta es una de las historias más graciosas del wrestling hasta la fecha. Titus O'Neil es un luchador gigante que seguro fue amado por Vince. Hasta el final de un episodio de Raw, segundos luego de terminar el episodio, Titus agarró el brazo de Vince en un tono bromista. Era un gesto amistoso, pero el jefe no lo vio así, pues era el discurso de retiro de Daniel Ryan. El jefe se enfureció tanto, que lo suspendió por 90 días, y le puso una multa de 5 mil dólares. Al menos bajó la suspensión a 60 días, luego de que Vince se calmó. Pero igual, Titus O'Neil ese año se perdió a WrestleMania. Número 3, intentaron hacer que Mark Henry renuncie. Es un poco impactante que la WWE contratara a Mark Henry por 10 años, con un contrato de 10 millones de dólares solo para usarlo como comedia, haciendo muchísimos personajes ridículos, desde ser el chocolate sexual hasta incluirlo en feudo sin sentido. La WWE realmente lamentó contratar a Mark Henry ni bien lo hizo. Al parecer es por eso que querían que Mark Henry renuncie, para evitar pagar su costoso contrato. La teoría de la WWE es que si lo ponían en situaciones ridículas, él no aguantaría. Pero no, Henry aguantó como un campeón hasta que logró que lo trataran más seriamente, ganando un título mundial en 2011. Y más recientemente, fue inducido al salón de la fama clase 2018. Número 2, una fría multa. Stone Cold es obviamente uno de los luchadores más queridos y más populares de la empresa, pero esto no lo hace inmune a Vince McMahon y su obsesión con las multas. Obviamente, Vince se molestó al enterarse que Stone Cold se iba de la WWE en 2002. Esto terminaría si se hubiese ido para siempre. Pero Steve Austin decidió volver a la WWE menos de un año después de salir. Esto le dio la oportunidad a la WWE de multarlo con 650 mil dólares solo por haber salido de la empresa. Número 1, un sombrero. Cuando a multas ridículas se refiere, nada supera la multa de 500 dólares que sufrió Johnny Stamboli. Por si no sabías, las reglas de la WWE indican que no puedes llevar sombreros en los viajes. Pero el personaje de Johnny dependía completamente de llevar un sombrero. Probablemente no sepan quién es él, pero él es un ex luchador de WCW que llegó a la WWE luego de que Vince comprara la empresa. Su personaje era un mítico gángster europeo. ¿Y qué gángster no lleva un sombrero? Aparentemente para la empresa, un gángster no debe llevar sombrero siempre. Y es por esto que la WWE decidió multarlo con 500 dólares, pues llevaba sombrero en un bus. Esto fue todo. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Wargadicto, nos vemos en otro video. Y recuerda, no lo intentes en casa. ¡Suscríbete y activa la campanita!